Paisano Rafael Garrido Con respeto a un cachicamo que aun estando muy mediano mi abuelo me regaló Desde que usted fue a mi casa el concho se me perdió Dígame en forma sensata porque me lo arrebató Carache hermano torito, que bicho me lo picó Yo que pensaba escucharle con otro tono de voz Con ese insulto mi vale me puso entre tres y dos El día que fui a visitarlo además de saludarlo cantando me recibió Me mandó a pasar pa'lante y un buta que me ofreció Y me dijo que le diera una pella de chimón No le niego yo la bucio, que no me puedo delugio, que el chicle negro me vio Pero sobre mi cachimbonadita me respondió Dígame porque le huye a lo que quiero saber yo Por ahí la gente comenta que usted a lo malo se presta y a lo ajeno se aferró El perro cachicamero lo apodan donde nació Mi animal de ochenta kilos fue usted quien me lo robó Loco viejo reflexiones, la rabia ya te cegó No parecen con la suya porque a tan bajo llegó Yo pienso que la cabulla del trompo se le enredó Si dice que su armadillo pensaba casi cien kilos Más bien la razón me dio Seguro que la persona mala que se lo robó Pudo jugar en su lomo ludocarta y dominó No está escondiendo la mano ni se me haga el paisano Que ya la ñaca tiró su trago No me marea ni menos me confundió Más bien me planta la idea que a mi cachín se comió Aunque la verdad le duela confiese que por su muela mi animalito pasó De lo contrario aquí mismo aunque me diga que no Le haré vomitar a golpes hasta lo que no comió Esto me parece un sueño Faisa lo que comentó Pasó a creer hermanazo que alguien malo lo informó O que una bruja en un vaso alguna toma le dio Y aunque no me cree le digo que siempre seré su amigo a pesar que me ofendió Déjeme que yo le saque del pozo donde cayó Venga cálleme la mano que el mal tiempo ya pasó Le pasará por encima Un camión lleno de arroz hipócrita sinvergüenza conmigo el piropelón Te vistes como pereza y eres un lobo feroz Después que le di confianza y lo recibí en mi casa con robarme me pagó Pero le va a salir caro el error que cometió Quien me la hace me la paga tu vida al final llegó Sigues con las amenazas torito Y el juicio se te truncó Hasta cuando mano mío con ese corococó Pareciera que se dio más bien usted provocó Y vino a culparme a mí viendo que no soy así como indeciso afirmó Quien mató a eso es Caquicamo un buen banquete se dio Imposible de manteca más de una lata guardó Por la frase que dijiste ahora sé que no mentiste Y así un mace de lato sin duda que mi sospecha así usted se comprobó Hizo una cosa mal hecha con la cual se condenó Vas preso para el dorado, burro sangano pasado Vemba de perro burdón A Caquicamo te huele el guayuco y el baltón Y el bigote pa' mañapa y mantecao te quedó En falsas acusaciones Usted el premio se ganó De tanto juzgarme en vano le digo que me obstinó Por afectar Caquicamo que en loco lo convirtió La única pista que tengo de su bichito realengo Fue lo que el hoyo inventó Que ayer comió Caquicamo y el tripero se tipló Y que a según Castillito muerto de risas le vendió Música 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 ¡Gracias!